Vivimos tiempos un poquito convulsos porque corren muchas noticias de que podemos tener problemas en el aprovisionamiento eléctrico. Nosotros, en este tutorial, vamos a trabajar en dos líneas. La primera, como es nuestra obligación, vamos a buscar equipos que puedan darnos soluciones si se llega a producir ese tipo de problemas. Pero, el segundo, nos ha parecido muy importante también hacer una reflexión de si realmente existe riesgo de que, al menos en España, tengamos ese tipo de problemas. El equipo que nosotros vamos a probar es este AC200P de Bluetti, Power Oak, que pone en sus rótulos y es un equipo de la gama alta de este fabricante. Vamos a ver con él los tiempos que tenemos de carga y los rendimientos que nos da realmente a la hora de utilizarlo. Pero, bueno, vamos a empezar, como te decía antes, por el principio. ¿Realmente vamos a necesitar una estación de energía solar u otro sistema para prevenir apagones? Bueno, si nos vamos al caso español, ¿cuál es la situación en este momento? Hay una empresa que se llama Red Eléctrica, que lleva funcionando desde los años 80, una empresa del Estado, que se ocupa del transporte de la energía, que funciona muy bien y que tiene, además, monitorizados la demanda, la oferta, dispara cuando hace falta la producción para dar respuesta a cualquier situación y hemos vivido, a veces, experiencias de problemas en algunas zonas y no ha habido grandes apagones en las peores circunstancias. En este sentido, hoy podemos estar muy tranquilos. ¿Qué ocurre? Que, efectivamente, estas cosas también tienen que ver con las situaciones de mercado. Y ya sabes que el mercado es el nuevo dios que tenemos en nuestra civilización. Por encima del dios que podemos tener cristianos, judíos o musulmanes, está el mercado, que es ese maravilloso elemento que tiene unos arcángeles que son señores con corbata o señoras muy elegantes que aparecen en televisión para contarnos lo que va a pasar en el mundo. Cuando el mercado nos dice no os preocupéis y, además, no hace falta ni que paguéis impuestos porque, realmente, si vamos avanzando, creciendo en la economía, vais a ver cómo hay muchísimo empleo. ¿Y qué es lo que pasa con el mercado? Que, efectivamente, crece la economía pero, como es tan estrecha la capacidad que tienen las empresas de competir, al final se lleva en la producción a otros países donde la producción es más barata. Y ahora nos dicen que no os preocupéis que el mercado de la energía está todo bajo control. Y yo, cada vez que oigo estas profecías de que el todo está bajo control en el mercado, me tiemblan un poco las piernas, la verdad. Porque, es verdad, ahora mismo el mercado parece que está muy bien, quitando que estemos pagando lo que pagamos por la energía por estas mediciones que se hacen y demás. Pero, además, es cierto que somos muchos miles de millones de habitantes, hay más de 8.000 millones de habitantes en el mundo, que tenemos, además, en nuestro caso concreto, un problema de que hay una dependencia enorme del gas. Y eso quiere decir que cualquier conflicto que pueda existir con nuestros vecinos que nos aportan el gas, estamos hablando de cerca del 50% de las necesidades que tenemos, lo cual es un problema muy serio. Y estamos, además, hablando de unas incertidumbres también de cambio climático que hacen que el modelo de catástrofe que nos llega ahora no es el de hace unos años. Ahora las cosas vienen un poquito más complicadas. ¿Quiere decir eso que estamos abocados a que haya continuamente una situación de estarnos sin suministro eléctrico? No. Lo normal es que estos vaivenes, yo en mi caso los he vivido ya en alguna época trabajando en la Argentina, donde había problemas de suministro y esto lo que produce generalmente son apagones puntuales que te dieron una hora, dos horas y los momentos punta de consumo. Y es un poco lo que podemos prever, es decir, que las cosas vayan mal y que durante el día tengamos este problema de que, de repente, nos hemos quedado a la hora de comer que no tenemos energía eléctrica. Por eso, es verdad que los equipos que podamos tener es conveniente tenerlas. Pues, hombre, yo creo que si vemos que las cosas van evolucionando negativamente, convendrá tenerlos y conviene tener este tipo de equipos que nos solucionan fácilmente un par de horas o tres horas de energía para las cosas más perentorias. Por el momento, para lo que nos sirven equipos como este que tengo aquí, es no solamente para una previsión de que puede haber problemas, sino directamente porque, en muchos casos, hay un uso muy interesante que es cuando tenemos que trabajar en sitios donde no tenemos posibilidad de conectar los equipos a la red. Nosotros podemos llevar nuestra energía directamente a través de este sistema para poder utilizar máquinas. Esto es lo esencial hoy día. El primer aspecto interesante que yo le he encontrado a este sistema, a esta estación de energía solar, es que podemos cargarla a través de energía solar pero podemos también utilizarla como un acumulador cargándolo directamente con el enchufe. O, en caso de necesidad, podemos cargarlo directamente del propio coche. De esta manera, si yo me llevo la estación a algún sitio y me quedo sin la posibilidad de poder cargar la energía solar porque no tengo una buena situación de sol, está nublado, pues siempre puedo recuperar parte de la energía directamente tirando del cargador del encendedor del coche. Esta es una opción interesante. Nosotros hemos estado haciendo una prueba, primero, con la colocación de los paneles. Este kit que tenemos nosotros trae tres paneles solares que los desplegamos en cualquier punto donde pueda dar sol y lleva por detrás una especie de patas que nos permiten colocarlo en la posición más adecuada para que reciba la carga del sol. Ves que llevan sus propios cables para hacer el trabajo de carga, los extendemos bien y fíjate que la conexión, esto es importante no equivocarse, la hacemos siempre conectándolos en serie. Es decir, vamos a llevar el cable positivo de uno al negativo de otro, el siguiente lo enganchamos exactamente igual llevando de positivo a negativo y, al final, todos juntos, cogemos el negativo del primero y el positivo del último y los conectamos de esta manera al equipo para que cargue. En el display que tiene el equipo vas a ver cómo se ilumina esta zona de aquí arriba de la izquierda donde vamos viendo la potencia en vatios que vamos cargando. Nosotros estamos haciéndolo, estamos en el otoño ya avanzado con un sol que no es muy fuerte, por eso no está cargando a toda la potencia que podríamos tener en mejores condiciones. En caso de que no se active la carga directamente, fíjate que entrando en el menú de configuración tienes una posibilidad de elegir directamente si quieres que la carga se haga desde el vehículo o desde la placa voltaica. Fíjate si no está cargando porque éste sería el problema de que no está seleccionada. La carga de energía solar se hace según el tipo de placas que utilicemos en unas dos o tres horas y en función lógicamente también del sol que pongamos, que también influye a la hora de hacer la carga. En paralelo, si nosotros queremos hacerlo más deprisa para llevar una estación solar a otro sitio, podemos cargarlo también directamente del enchufe de la corriente y lo podemos hacer, además, simultáneamente al tiempo en que estemos cargando con energía solar. Tiene dos entradas distintas. Nosotros, en este caso, aquí vamos a poner la carga simultánea del enchufe, además de la placa solar. En la parte superior izquierda podemos ver lo que nos va entrando a través de las placas de energía solar y, en la de la derecha, vemos lo que nos proporciona el cargador que trae para cargar a la red, que está limitado a unos 400 vatíos. Y, como te decía antes, también podemos conectarlo, si queremos, en el coche a la salida que tiene de la toma clásica del antiguo encendedor del coche. El equipo trae, lógicamente, todos los cables necesarios para los distintos sistemas de carga y quiere decir que nosotros, habitualmente, entre dos y cuatro horas, según condiciones atmosféricas y demás y según el método que utilicemos, podemos cargar al 100% la estación. Pero vamos al tema de qué es lo que nos proporciona una vez cargada. Tenéis salidas para corriente alterna, 230 voltios, o también lo podéis modificar para los países donde se trabaja con otro voltaje y con otra frecuencia. Y luego tenemos salidas en continua, tanto en USB como en otro tipo de dispositivos. Respecto de la capacidad que tiene de trabajo, nosotros hemos estado probando, enchufando, primero hemos probado con la salida de continua y activar la alimentación en continua. Ahora podemos poner, por ejemplo, a cargar teléfonos, tanto en la placa superior, que tiene una carga por el sistema de inducción, los teléfonos que admiren este tipo de carga, como directamente a través del USB. En el caso de la corriente alterna, nosotros lo que vamos a conectar, primero de prueba, son un par de máquinas para ver las prestaciones que nos da para un trabajo habitual que tengamos que hacer cuando, por ejemplo, nos vamos a una zona sin alimentación y necesitamos conectar máquinas en un pequeño taller. Vamos a conectar un taladro y una fresadora y vamos a ver. Ves que nos está dando, en todo caso, la lectura de la potencia que está consumiendo esta suma de máquinas. Esta máquina nos proporciona hasta 2.000 vatios de potencia de salida. Nosotros vamos a trabajar hasta 1.800 por tener un margen de seguridad siempre. Vamos a hacerlo poniendo primero una placa radiante, que son las que más consumen, como nos podría pasar si tuviéramos que recurrir en un momento dado a tener un enfiernillo para calentarnos la comida, que son resistencias que consumen mucho. Vamos a ponerlo primero, solamente activando dos de las placas. Vemos la lectura que nos da de consumo. Añadimos una tercera. Ahí ya estamos llegando a cerca de los 1.200 vatios. Y, además de esto, le vamos a añadir un taladro en funcionamiento y le vamos a poner a la máxima potencia. Como nos parece que está todavía un poco escaso, vamos a cambiar el taladro por la fresadora, que nos da más potencia todavía, y así vamos a irnos al consumo al que queríamos llegar, que está en torno a los 1.800 vatios, y vamos a dejarnos funcionando. De esta manera, vamos a hacer un cálculo más exacto de cuánto tiempo nos da de plena potencia la estación. Lo hemos dejado funcionando durante unos cinco minutos y, por el cálculo que hemos hecho del porcentaje que hemos bajado, que estaba en torno a un 8%, el cálculo está efectivamente a que, a máxima potencia, vamos a estar aproximadamente teniendo una hora de funcionamiento. En potencia media, en lo que sería normal o en una potencia mixta, que a veces tengamos más o menos, pues calcula que tenemos en torno a entre dos o tres horas, según el uso, de funcionamiento si no vamos al máximo con la estación. Un poco la idea que te decía de que, o bien para trabajos puntuales o bien, en el caso de que haya apagones, efectivamente, el tiempo de duración de un apagón, podemos recurrir a utilizar lo que necesitemos, desde cargar el teléfono hasta hacernos la comida, tener un poco de calefacción y demás. Éstas son un poco las posibilidades que tiene una máquina como ésta. El equipo, como ves, viene muy bien preparado desde el punto de vista tanto del display que nos da los servicios básicos que necesitamos, con la única limitación de qué idioma es elegir inglés o chino. Pero bueno, afortunadamente, el inglés es un idioma muy universal en la parte técnica y es fácil manejarlo. Y ves que las placas solares realmente da gusto trabajar con ellas porque vienen pequeños maletines que lo guardas y te lo puedes llevar con toda comodidad. En nuestro tutorial seguiremos hablando de estas cosas y hablaremos también de otra opción que serían los generadores. Por supuesto, existen más opciones posibles pero, en general, no que estén al alcance de los usuarios como nosotros, de bricolaje o pequeños profesionales, que tenemos que ceñirnos a lo que tenemos posible fácilmente en el mercado. Por supuesto, a mí me gustaría que la lectura de todo esto, cuando estamos hablando de las dificultades que tenemos con la energía, con el consumo y demás, nos hagamos todos un poco conscientes de que cada uno de nosotros formamos parte también de este sistema. No solamente es un problema del mercado que decíamos antes. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad que es intentar consumir menos, consumir de manera más racional, compremos productos de calidad para no tener que comprarlos muchas veces lo mismo porque hay que pensar que, aunque nuestro bolsillo nos dé para hacer gasto, las materias primas con las que se hacen las cosas no son infinitas y realmente sí que estamos creando un daño muy importante en la naturaleza. Y, por supuesto, acuérdate de la importancia que tiene también el reciclar y el reparar las cosas que ya tenemos porque realmente es en lo que nosotros conseguimos ahorrar, por tanto, el consumo de materias primas y ahorrar energía, que es algo muy importante. Bueno, espero que haya sido de interés lo que te hemos contado, que, como siempre, nos hayamos ganado tu like, que te suscribas al canal si estás todavía, acuérdate de dar a la campanita para recibir notificaciones y comparte este vídeo con todos tus amigos a los que les guste el mundo del bricolaje. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.